La Delegación Regional de Pérez Celedón, del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de los ciudadanos para ubicar al hombre que se observa en esta fotografía que usted en este momento tiene en pantalla, ya que se ha requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para información sobre investigaciones que se realizan o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.